El baúl de mis fantasías es un libro de poemas y cuentos para niños de 5 a 10 años que tiene unas 15 obras. La mayoría son poemas y hay algunos cuentos. Los cuentos son el circo, el parque de atracciones, la escuela de peces y los demás son poemas. Mi amigo el fantasma, la bruja pirula, la foca, la araña, la tortuga, la rana, el osito de peluche, mi muñeca amarillita. Y yo lo que hago es invitar a los niños a que se unan conmigo a mi mundo de fantasías y que lo disfruten en el colegio o en el parque con sus amigos, con su familia, cuando se van a acostar por las noches, que vuelen hacia las fantasías. Y cuando hago eventos en los colegios y en ferias y en otros sitios, yo invito a los niños a que se conviertan en los protagonistas de los personajes del libro con las marionetas. Y con las marionetas ellos dan vida a los personajes. Y estaba pensando el año que viene trabajar la tercera edición y sacar adelante un libro que se llama Recetas que curan. Y luego más adelante me gustaría aprender a escribir mi primera novela y también seguiré trabajando la poesía y la literatura infantil.